Policías en servicio pasivo iniciaron jornadas de protesta que anuncian serán permanentes. Afirman que la escasa claridad en las inversiones hechas con el dinero de los beneficiarios de Lisboa motiva las movilizaciones. En una marcha realizada en Quito pidieron a la Fiscalía General que se investigue a oficiales activos y pasivos que han estado al mando del Seguro Social de la Policía desde el año 2014. Hernán Higuera amplía la información. Pacíficos y sin revuelta, este 30 de septiembre policías en servicio pasivo de diferentes partes del país llegaron para protestar contra lo que muchos consideran el más grande atraco de la historia la desaparición de más de 500 millones de dólares de las aportaciones de ellos. Que les metan presos a los que nos han traicionado como policías, como compañeros porque ahí están generales, están coroneles, los administradores, también desde el 2016 está el poder político actualmente. Indignados no creen en las palabras del gobierno y solo exigen que la Fiscalía les responda. Ministros de Gobierno, los comandantes generales de la Policía Nacional de los años anteriores, desde el año 2014, hasta el actual deben ser investigados. ¡Los, los, Policía Nacional! Llegaron hasta las dependencias de la Fiscalía General a pedir que se vincule a altos oficiales y personal de administración del Instituto de Seguridad Social de la Policía porque no conciben que a la institución llamada Dar Seguridad le hayan robado en dudosas inversiones con escasas garantías. Los que nos sentimos indignados que se hayan llevado la plata de los compañeros de los que hemos servido 25, 30, 36 años a la institución y eso no lo vamos a permitir. En las afueras del edificio, personal activo los estuvo esperando, apostados para solamente escuchar la protesta de sus compañeros que demandan pronunciamientos y acciones. De la justicia.